Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó este jueves que se apruebe de manera urgente la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, en lo que supone un paso clave para su distribución a millones de estadounidenses. Integrantes del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA votaron 17 a favor, 4 en contra y hubo una abstención para que la vacuna se administre a todos los aquellos individuos con al menos 16 años, edad a partir de la que Pfizer ha demostrado que su aplicación es segura. El voto a favor del comité no es vinculante y no significa que haya dado automáticamente luz verde a la vacuna, ya que corresponde a la FDA adoptar la decisión final. Si la FDA decide aprobar la vacuna de Pfizer, Estados Unidos se convertiría en el quinto país del mundo en dar visto bueno a ese remedio después del Reino Unido, Bahrein, Canadá y Arabia Saudí. La aprobación de la vacuna de Pfizer podría llegar cuando Estados Unidos registra de media más de 200.000 casos diarios y cerca de 3.000 muertes cada 24 horas.